Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a un nuevo vídeo después de mucho tiempo en Youtube, voy a intentar ir retomando poco a poco el contenido en Youtube poco a poco, poco a poco, y que mejor que retomar una serie de vídeos que van, vamos a empezar desde cero, pero retomar un juego que ya lo voy a decir porque si no, es una tontería, más ni menos que Unifútbol haciendo una serie que va a ser completa, es decir, va a tener un principio y un fin y lo vais a ver por completo, lo prometo, no, como se hace, no, así que estoy haciendo, coño bueno, que lo prometes, que pasa, la duración no la sé, la verdad que la duración no la sé pero va a ser una serie completa, principio y fin dicho esto, quería recordaros que obviamente estoy vivo y casi todo mi contenido ahora mismo está centrado en Twitch así que ya me podéis seguir por no sé dónde, no, será por aquí, lo pondré, no lo sé por mi canal de Twitch, que estoy unos 5 días a la semana, más o menos, emitiendo así que ahí me podéis seguir para saber cuándo emito ¿en qué va a consistir la serie de Unifútbol? Pues bueno, pues en fustigarme, como siempre en ir pegando así, entonces he escogido, creo, al peor equipo de la liga inglesa el de más abajo de la liga inglesa, perdón, de las competiciones de Inglaterra porque no estamos en la Premier, estamos en la división más baja con el peor equipo creo, no estoy 100% seguro, pero al menos es el que menos presupuesto tiene empató con algunos, pero es el que menos presupuesto tiene ¿el objetivo cuál es? Pues crecer con ese equipo ¿vale? Ese es el objetivo, crecer con ese equipo a riesgo de que nos echen, por supuesto, porque tenemos activado el que nos mira, mira lo que te hago, el que nos corten la cabeza y ir informando el mejor equipo que se pueda ¿vale? que se puede, intentar subir de categoría, etcétera, etcétera yo no sé esto cómo va a acabar, así que nada, sin más, ya os digo habréis visto mi canal de Twitch por ahí, también el de Twitter que cada vez somos más, estamos cerquita, bueno cerquita, todavía nos falta un poco pero para llegar a los 1000 no estamos tan lejos, de ahí informo de todo lo que hago así que los tendréis por ahí arriba así que nada, nos vamos a ir a jugar lo tengo más o menos preparado y os voy a explicar un poco cómo hacer el formato ¿vale? así que nos vamos ahora mismo vale chicos, pues ya estamos aquí en el menú de inicio de Unifútbol no sé si lo habré hecho antes en la presentación no lo sé porque he grabado tantas veces que ya no sé nada ¿vale? he grabado tantas veces que ya no sé nada pero Unifútbol es un juego muy muy sencillo es un manager de fútbol clásico que para mí es, desde mi punto de vista el heredero de los PC Fútbol, ¿vale? es un juego, como digo, como habré comentado, es probablemente absolutamente gratuito cero gasto de ningún tipo, no tiene ningún... nada es cero, gratuito tendréis el enlace en la descripción pero esto no es ninguna mención pagada, ni mención acordada, ni mención de nada no conozco la de Unifútbol, nada ¿vale? simplemente porque me apetece a mí, porque me gusta el juego bueno, pero es un manager clásico que tiene bastante info bastantes datos, bastantes estadísticas bastantes equipos, bastantes ligas y vamos a intentar sacarle... sacar una buena serie vamos a intentarlo como veis estoy con el Barrow FC empezamos desde el Barrow desde el Barrow de abajo bueno cortamos ya si queréis vamos a dejar el vídeo ya aquí bueno, empezamos con... con el Barrow FC que es para mí uno de los peores equipos o con los que peor se puede empezar de la competición inglesa ¿vale? empezamos en la Skybet League 2 y tenemos, como os voy a enseñar ahora mismo un presupuesto global para hacer cosas en general de un millón de euros y para fichar de sólo 250.000 bien esto es una cosa que vamos a intentar empezar a corregir empezar a corregir desde ya ¿qué medidas se pueden tomar? pues bueno, ahora vamos a tomar dos una de ellas no tiene que ver con conseguir dinero sino con gastar que es replantar el campo lo tenemos al 65% es recomendable que se replante porque puede generar lesiones entonces vamos a tener que gastar 60.000 y la siguiente que sí que tiene que ver con el dinero es esta... esto de aquí que pone tiendas que esto nos va a generar un dinero anual ¿vale? un dinero... no sé si son dos pagos o en uno no recuerdo me suenan dos pero no lo sé vamos a hacer la primera tienda que nos cuesta 85.000 euros si todo va bien y conseguimos el dinero suficiente probablemente haga una tienda más antes de terminar la temporada esto nos va a dar como digo yo un dinero anual como os comentaba ¿vale? y que nos va a servir sobre todo a largo plazo a largo plazo para pagar muchas cosas y para ahorrar en otras es decir nos va a servir incluso para pagar las fichas de los jugadores pero para eso va a quedar bastante tiempo primer paso hecho perfecto lo siguiente que vamos a hacer y que os voy a enseñar es un poco como voy a plantear la táctica del equipo que es ni más ni menos que con un 4-3-3 clásico tipo de juego normal distribución del balón he optado por contraataque nivel de presión vamos a poner intensa tipo de marcaje zonal además cada jugador como veis aquí a la derecha tiene unas instrucciones bueno las voy a ir pasando para que las veáis más o menos ¿vale? para que las veáis pum un poquito lo que he puesto por aquí que tampoco es nada del otro mundo como veis un 4-3-3 como el centro defensivo sin más os enseño la alineación que habéis visto algo tengo algunas dudas tengo algunas dudas de que quiero realmente quizá lo más correcto porque este jugador puede jugar aquí bueno espera porque me marca este tiene que estar de extremo izquierdo ¿no? vale si no me equivoco Luke James eso es puedo jugar de extremo y aquí podemos poner a Kigly Puff yo creo que Kigly Puff nos va a venir mejor o sea esta alineación me va a gustar más que la anterior ¿vale? me gusta más que la anterior perfecto vale el banquillo no me gusta mucho necesitamos gente para arriba ¿vale? no tenemos delanteros es un primordial conseguir delanteros ¿vale? como veis solo tenemos un suplente solo uno no tenemos nada más todo lo demás que tenemos son muchos centrocampistas Oli Banks mejor que Mike Jones Oli tiene 54 55 54 54 bueno más o menos ¿eh? Hardcastle ahí de mi centro defensivo quizá podría jugar algún que otro jugador habría que darle vueltas un poquito a todo esto por supuesto pero a ver más o menos más o menos este sería mi equipo insisto más o menos ¿vale? me suena ay amigo aquí estás y vamos a quitar de aquí ay es que de momento sí vale este iría por aquí sí es que defiende un poquito mejor a ver Unifutu se basa básicamente en cuatro parámetros fundamentales que es capacidad física capacidad mental capacidad defensiva capacidad ofensiva pero a la derecha de cada jugador tenemos un montón de cosas más que son muy muy interesantes ¿vale? dependiendo de dónde se juegue un parámetro estándar interesante que quitando para los porteros sirve para todos es la resistencia hay que cuidar mucho la resistencia porque como encontremos un jugador muy bueno pero que tenga una resistencia floja lo vais a tener que cambiar al descanso entonces como un parámetro general y los otros cuatro generales son estos de aquí teniendo en cuenta esta me he creado este equipo ¿vale? que es el que tenemos como veis no es un equipo demasiado bueno tampoco es un equipo demasiado malo yo creo que como equipo no creo que estemos para descender cuidado lo que os digo pero es otra cosa que os voy a enseñar ahora mismo que lo que nos piden es una de las ventajas que tiene el proyecto es no descender es decir nosotros tenemos que quedar vigésimos segundos punto no hay nada más son 24 equipos vigésimos segundos si quedamos vigésimos segundos vamos a continuar con el proyecto y este es un proyecto a medio o largo plazo más tirando a largo ¿vale? porque yo quiero seguir en el barro no quiero limpiarme entonces la buena es eso lo malo es lo que os he enseñado antes que es no tenemos dinero para nada bien ¿qué necesitamos? mejorar plantilla de manera continua ¿vale? de manera continua ¿para eso que he hecho? bueno pues simplemente tengo una serie de jugadores que he ido buscando para intentar mejorar para eso tenemos la sección de mostrar jugadores seguidos ¿vale? para seguir a un jugador simplemente te puestas encima de él y le das aquí al ojito ¿vale? al hojaldre entonces enseguidos tengo una lista amplia ¿vale? de unos 15-16 jugadores he puesto un portero por aquí que está en el último año de contrato es decir sería gratis para la siguiente temporada he puesto por aquí a un centrocampista exactamente igual por aquí a un delantero otro centrocampista jugadores que a mí me parecen interesantes Montaño lo he puesto porque tiene 15 años 15 años y es barato claro jugadores tan jóvenes al final después son los que mejoran mucho pero bueno ya he ido decidiendo que quiero o no que de hecho lo haremos desde este primer episodio y luego tenemos recomendaciones también que me ha hecho otra gente como por ejemplo Summerville que yo ya lo he llegado a fichar y es muy interesante y los tenemos en esta lista ¿qué hace esta lista? que en líneas generales nos va a proporcionar dentro de unos días una información del precio real que vamos a tener que pagar por el jugador siempre y cuando no esté en último año de contrato como por ejemplo estos jugadores que vienen del Sporting por ciento de aquí de Gijón que son Cristian Salvador y Pedro Díaz ¿vale? tienen fichas altas pero yo creo que son jugadores a ver yo creo que pueden ser jugadores interesantes ahora estudiaremos si los queremos o no ¿de acuerdo? ahora lo estudiaremos bueno aparte de esto tenemos una zona de mostrar jugadores ofertados que yo ya he hecho ofertas las primeras ofertas que he hecho son de renovación todos los que veis aquí en un gris válido vamos a decir son jugadores que me pertenecen a mí están en mi equipo bueno pues ya les he hecho oferta de renovación y aquí he hecho un montón de ofertas ¿vale? un montón de ofertas para jugadores para jugadores para siguiente temporada ¿vale? para siguiente temporada o jugadores cedidos por ejemplo Rogel es cedible lo hemos pedido Seffel es cedible lo hemos pedido Paul Valentín es cedible lo hemos pedido Kevin Salazar es cedible lo hemos pedido y Jan Rivera es cedible lo hemos pedido este creo que lo hemos intentado fichar para siguiente temporada no sé qué tal será pero bueno cuesta poquito hemos hecho unas cuantas ofertas vamos a ver si nos responden o no nos responden vamos a ir al primer equipo y os voy a enseñar un poco cómo haría yo las renovaciones por ejemplo aquí veis que a Lilis no le he ofertado renovación porque tiene 33 años va a ser difícil que renueve y además quizá nos convenga más renovar la portería entonces Lilis a partir de 33 años en un fútbol yo descarto más o menos tenemos a Herd también que tiene 32 aquí es a Herd sí que podríamos hacer oferta de renovación así una oferta tontita 32 al límite más que nada por no quedarme sin sin jugador para para temporada que viene le podemos poner 3 años a lo mejor a lo mejor renueva mira aquí os muestro otro caso 33 años no lo vamos a renovar estos todos están y aquí tenemos los últimos casos que son el caso de Brown que sí vamos a renovarlo vale tiene 27 años y os muestro cómo lo haría bueno acabáis de ver a Herd pero vamos a hacer a Brown también le vamos a poner 40.000 que yo creo que es un precio estándar le vamos a subir por ejemplo a 1.8 por tener un poquito más de seguridad sin más y le vamos a poner siempre segurada es una cosa que no os he comentado este tiene 33 no lo vamos a hacer y este tiene 21 gripping el gambling que sí lo vamos a hacer ¿por qué asegurada? porque es como te van a aceptar sin más aunque tú luego no los pongas da un poco igual vamos a poner 40.000 que yo creo que es estándar y nos pueden aceptar la renovación y aquí como es un jugador joven le vamos a poner 2 millones punto hacemos oferta vale la cláusula es simplemente simplemente por si hay algún equipo muy interesado que te tenga que pagar el total de esa cláusula que has puesto tú porque realmente el valor fijaos está valorado entre 375.000 531.000 vale pero bueno si tú no lo quieres no te quieres deshacer de él pues que te pague por menos de 2 millones que te paguen los 2 millones si hay un club que te paga 2 millones y han aceptado la oferta se va bueno como en la realidad no vamos a decir más o menos vale tenemos todo hecho lo de primera plantilla aquí en cantera de vez en cuando sin que tú tengas que hacer nada ni puedes hacer nada van a ir apareciendo jugadores que luego vas a poder subir a el primer equipo esto es interesante es interesante porque por dos motivos primero porque a lo mejor sale un jugador bueno joven que ya te vale para ti para años de 15, 16 años 17 y segundo porque si no es así los puedes subir igual y después venderlos es decir es dinero absolutamente gratis por poco dinero que sea es dinero gratis vale de momento no tenemos nada y va a tardar en salir y luego el otro apartado que vamos a hacer ahora antes de empezar a jugar los partidos y demás es el secretario técnico que vamos a hacer una búsqueda aquí nos ha hecho una búsqueda estándar cualquiera o sea partimos con esto que veis aquí que es hay de todo vale precios altísimos precios bajos hay un poco de todo de acuerdo hay un poco de todo yo lo que voy a hacer es veis que está disco por ejemplo aquí vamos a quitar esta búsqueda por completa mira tenía yo esta apuesta vamos a cambiarla vamos a poner jugadores jóvenes y vamos a poner un tope que diréis Ferto si no lo puedes pagar correcto no lo puedo pagar pero vamos a poner un tope de aproximadamente un millón de euros vale de jugadores jóvenes juveniles nada más ¿por qué pongo juveniles? aquí pongo el precio máximo vale y aquí en búsqueda no vamos a poner nada simplemente vamos a quitar todo aunque estemos buscando delanteros vamos a quitarlo todo ¿por qué pongo jugadores jóvenes? simplemente porque van a ser los más baratos en un principio van a ser los más baratos y son los que tienen más proyección vale entonces lo vamos a hacer así a lo mejor después tengo que hacer otra búsqueda por supuesto porque vamos a tener que fichar mucho daos cuenta que la alineación que tenemos tiene un promedio de 54 vamos muy al límite y que no tenemos delanteros o sea para mí lo primero son delanteros ahora mismo jugadores de ataque y quizá algún centrocampista no veo el centro del campo demasiado bien la defensa se la vio bien entonces ¿qué ofertas habíamos hecho? bueno vamos a ir aquí a fichajes tenemos aquí los seguidos y a ver algún fichaje que podríamos optar pero que ya se irá sería para la temporada que viene quizá sería alguno de estos dos son fichajes grandes son jugadores del Sporting de segunda edición no sé si querrán venir por supuesto tienen ficha un poquito alta tienen ficha un poquito alta y si no podríamos optar es que este cuesta 390.000 de momento es demasiado dinero por supuesto hemos hecho ofertas por algún cedible no sé si me habrá pasado a alguien estamos buscando delanteros ahora 42.000 es delantero 18 años hombre esto me valdría para otras cosas pero pero ahora mismo podríamos pedirlo quiero asegurarme que lo que pida puede estar para jugar ¿no? y si no está para jugar si es cierto que los que si se puede vender algún suplente a cambio de ese de ese de ese cedible ¿no? y pensar de cara a futuro en contratar otro tipo de jugador vamos a pedirlo siempre que pone asegurada recordad y pedimos cesión sin más mira aquí en el centro de campo Sanabria Sanabria podría ser tiene 20 años Sanabria podría ser cobra 160 es una ficha muy alta pero pero vamos a a intentarlo ¿vale? pedimos cesión Phil Jones obviamente y cobra Phil Jones 1.300.000 madre mía esto ya los hemos pedido como veis en rogel estos tres los hemos pedido ya antes cobra 3.70 si no este Sierra Alta esta defensa podría ser interesante pero cobra cobra muchísimo mira este también hemos pedido aquí en Salazar y en Rivera bueno hemos pedido bastante lo que vamos a hacer ahora yo creo chicos es simplemente avanzar una vez vamos a ver qué pasa con todas estas ofertas que hemos hecho vamos a avanzar una vez sin más y vamos a ver qué tenemos para eso nos vamos a ir a mercado y tenemos mira todos estos renovados mira nos han cedido a Paul Valentín nos han cedido a Sefe también a Runer no sé cuántas que es el último que hemos pedido y a Kevin Salazar chicos escucha hostia perfecto bueno vamos a ir a delineación porque ahora tendremos una plantilla súper súper amplia vamos a estar lesionados 11 días a ver hostia mira todo lo que ha venido uuuh ojo Kevin Salazar tío este es titular ¿no? uff na este es un Kraken tío este va para medio centro defensivo ¿no? si tiene una defensa bestial quitamos a Hardcastle uff no no bestia parda bestia pardísima tíos esto mejora mucho el equipo este delantero pues no me no 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 mejora mucho no mejora mucho el delantero pero no tenemos otro además este lo tenemos a la venta a Debit así que lo vamos a poner aquí Seffel que es portero no es muy buen portero pero quizá nos valga para vender alguno lo estuviéramos después y Paul Valentín hostias Paul Valentín chaval ah que putada que es solo lateral derecho pero da igual Paul Valentín Kraken uff que bestia tú Paul Valentín por Barry Barry ¿tú de qué juegas? Barry White también solo de lateral tenemos a Tom Davis este hombre que juega de lateral izquierdo y Adley ojo lateral izquierdo lateral derecho vale 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 perfecto sí pues nos vamos a quedar así Barry se va a dar al banquillo y de portero que podríamos vender a Molouni ¿no? sí vendríamos a Molouni vamos a poner esto nos vale que vale que el portero que hemos traído no es bueno pero Molouni nos vale creo sí para ponerlo a la venta vale pum transferible listo Holly Banks no ha renovado ¿qué nos ha dicho? ah está aplazada simplemente entre esta aplazada también y Donahue nos ha dicho que no que no quieres bueno pues Donahue te voy a poner 40.000 bum y ¿alguna oferta tenemos? mi no ah Mati Platt Mati Platt es el que estamos vendiendo ¿eh? Jimmy Debit no aunque podríamos venderlo perfectamente porque ¿de qué juega? nada este lo vendemos no se acopla a ninguna posición lo declaramos transferible también de momento no tenemos ninguna oferta pero nos hemos traído sesiones súper interesantes ¿eh? muy buenas vamos a ver un poco los ofertados también ¿vale? porque este hombre que nos ha dicho le ha aceptado el equipo ¿eh? este es para la siguiente temporada Rogel que nos ha dicho que el equipo que no acepta no ha querido el equipo ¡ah! qué pena y Ian Rivera no ha querido ninguno de los dos vale pues simplemente ya nos da igual por más que insistamos con ellos no van a querer venir vamos yo creo que no van a querer venir mi experiencia me dice que no y aquí nos falta mucha info chicos por llegar todavía ¿podríamos hacer alguna oferta? quizá Pedro Díaz tíos que tiene 22 años vamos a hacer una ofertita por Pedro Díaz para la siguiente temporada vamos a ponerle 220 no creo que venga por menos y de cláusula le vamos a poner 3,5 vale 3,5 años de contrato le podemos poner 4 asegurada y el pago no se paga aunque veáis esto no se paga va a coste cero simplemente pagaríamos la ficha vamos a hacer una oferta claro no tenemos dinero todavía es que no tenemos dinero necesitamos vender mucho chicos por eso vamos a avanzar todavía no ha empezado la liga vamos a avanzar una vez más y vamos a ver qué pasa porque necesitamos como os digo pasta vale pasta ah tenemos ofertitas ojo venga venga que esto va cogiendo va cogiendo color olivans que nos ha dicho que está aplazada todavía entre nos ha dicho el jugador que no vale vamos a poner la estándar que son 40 pues te pongo 2 millones cabrón venga eh Donahue está aplazada y aquí tenemos oferta por Mati Platt vale Mati Platt que nos ofrecen mira está el aceptado veis este es el baremo donde está la valoración que tiene Mati Platt hostias sí que podemos decir que sí 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 a este lo vamos a decir y se va ya en cuanto aceptemos se va son 400.000 para la hucha perfecto y aquí tenemos a Jamie Debit ostras este cuidadito uff 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 que rica esta vamos a aceptar esta de momento y mira si nos vamos aquí a balance vais a ver como boom 436.000 porque hemos tenido gastos de nóminas de jugadores vale y de remodelación del estadio y aún así ya hemos pasado de 250.000 a 408 vale de 250.000 a 408 entonces en cedibles es muy interesante esta zona porque te pueden salvar de muchas vale te pueden salvar de muchísimas cosas entonces es interesante 18 años malis es que estos jugadores igual hasta son interesantes de cara a futuro ya sé que son cedibles incluso dinosa es que este tiene 18 tío vamos a poner este enseguidos tío y vamos a buscar algún jugador que quizá pueda completar la plantilla un poquito este puede ser interesante cabongo cabongo zambia 22 años de que puedes jugar central derecho y central izquierdo vamos a pedir a cabongo vale no es un crack ni mucho menos es que cobra 92.000 tíos también hay que afinar un poco vamos a pedir a cabongo vamos a pedirlo vale vamos a pedirlo pedir cesión es la última cesión que vamos a pedir en cantera ujo putgate enseño jonathan ya tenemos a uno tiene 14 años tenemos que esperar fijaos los jugadores que son tan jóvenes ves no pueden subir tiene 14 años entonces este jugador va a ir subiendo poquito a poco no va a mejorar mucho pero ahí va a ir mejorando es un portero bueno no es jonathan putgate podría serlo fijaos que clausula tiene y que lo que cobra lo podemos cambiar ahora ya pero no hace falta yo creo que no hace falta bueno liberar juvenil de momento vamos a aguantar vale que pase el tiempo y para la temporada que viene quizás suba y nos pueda salir algún jugador más incluso así que secretario hemos empezado la búsqueda no 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 hemos empezado la búsqueda que tonto soy he puesto las opciones no si no he empezado la búsqueda vamos a comenzar no me he dado cuenta vale pues avanzamos y a ver que pasa vale ya ojo que empezamos la liga ojete ojadere que empezamos la liga vale a ver fichado matiplat lo hemos vendido entle aplazadas y jamie de beat han rechazado tío ah que raro tenía muy buena pinta para venderlo que pena macho olivangs aplazado entle aplazado y donahue aplazado bueno eso es que decir que se lo están pensando vale y aquí jamie de beat ha rechazado la que nosotros hemos aceptado y esta también la ha rechazado pues eran buenas las dos la verdad le pagaban mucho más aceptarla es una tontería pero bueno con calma hemos puesto también a maloney no a la venta me parece si no tenemos oferta de momento por él vale así que ahora nos vamos a dar cuenta a la hora de jugar que nos toca vale que parece que tenemos al equipo bien nos vamos a dar cuenta que es lo que nos falta y que es lo que no nos falta vale a la hora de jugar yo sé que me faltan delanteros hemos conseguido uno es flojito pero por lo menos tenemos un cambio que es muy importante antes no teníamos ni cambio vale ni cambio no hostia tom davis tom davis es para estar de titular tío si por zoma no es mejor no si es mejor es mejor es mejor y es un poquito peor en ofensivo pero me da un poco igual eso davis por zoma tío si si ah perfecto genial vale vale eh hemos mejorado bastante paul valentín tremendo y kevin salazar mejora bastante lo que teníamos lo que teníamos aquí el equipo ha mejorado bastante tenemos muchísimo esto tenemos que de verdad tenemos que quitar jugadores de aquí vale gribin ha renovado perdonadme porque es para ponerla a venta no lo quiero gribin si ha renovado a la venta no lo quiero no es un jugador que yo quiera por más que tenga 21 años ya tampoco va a mejorar mucho es por debajo de 20 donde suele mejorar más vale pues yo creo que tenemos la alineación la táctica es por la que vamos a apostar de momento y yo creo que el equipo pues en teoría está relativamente bien ¿qué rival tenemos aquí? bueno a ver tampoco es un equipazo ¿no? juega con 4-2-3-1 pues vamos a ver jugamos en casa el primer partido vamos a ver las el estadio y demás lo que recaudamos y lo que no y vamos allá chicos primer partido de la temporada recemos para comenzar bien todo lo que sea sumar nos viene muy bien por cierto lleno absoluto lleno absoluto todo lo que sumar dice ay que no he puesto esto esto con gol no esto no si ahora parece modo que haga una pausa si algún jugador se ha molestado pulsado si y cumplir el lanzamiento de algún jugador si también vale empate de Mike Jones nos viene obviamente súper bien tenemos a María con Kigli y hay que mirar un poco el cansancio que tenemos aquí vale y por ejemplo tiene este reventado pero reventadísimo lo ha cambiado claro obviamente no minuto 60 luego aquí podemos mirar cosas como por ejemplo las ocasiones que hemos tenido parecido ella es uno más que nosotros las aportaciones de los jugadores por si nos interesa a quien queremos cambiar a quien no las sensaciones de sus jugadores también por ejemplo se basa también un poco en lo que participan Lilis pues por ejemplo no tienen sensación de ninguno bueno te pone aplausos pitos y en general pues bien vamos a decir que bien de momento los cambios que me planteo ahora mismo están relacionados con las amarillas entonces quizás sí que podemos quitar a Mike Jones por Oli Banks porque no vamos a notar mucha diferencia es un buen jugador Oli Banks y vamos a aguantar a Kigli un poquito porque es nuestro delandero titular vale Oli Banks con el cambio ahora sí que vamos a quitar a Kigli por miedo a que lo expulsen vale sin más metemos al jugador que ha venido cedido y poquito más bueno pues un 2-2 a ver hemos podido ganarlo pero es un empate se suma bien perfecto todo lo que sea sumar te das cuenta que lo que queremos vale lo que queremos es quedar aquí donde el Grimsby nada más solo nos interesa eso y poner los cimientos de una plantilla de una futura plantilla buena eso es lo que yo quiero ahora mismo nada más no me importa nada más mira Donahue renovado Moloney tenemos ofertas necesitamos vender tenemos una plantilla muy muy amplia Moloney mira la he aceptado ya 141 tío a ver la voy a aceptar porque a ver como mucho nos darían 234 pero igual no nos lo van a dar me gustaría venderlo por esto pero ahora mismo necesitamos la pasta vale entonces vamos a vender a Moloney y David que que nos dices David no negociada lo acepto también porque es una pasta pero si ahí no le ponen asegurada quizás no se vaya al jugador es probable que no se vaya vale perfecto vamos a ver aquí en seguido a ver si tenemos algo de info extra si 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 aquí nos han metido información aquí bastante por ejemplo Caprile cuesta 500.000 o sea que Caprile cuesta cobra 310.000 tiene 18 años también te digo pero uff es demasiado tan longo 330 tan longo este es barato 17 años chicos tan longo podríamos apostar por tan longo podría ser nuestra oferta nuestra primera apuesta a ver me interesa muchísimo este pasa ahora 300.000 pero es que este tío bueno no sé lo que cuesta pero Ferreira ahora mismo es titular indiscutible nos cambia el equipo pero tan longo es súper barato ¿cuánto tenemos ahora mismo de presupuesto? mira tenemos 624.000 eh apostamos por tan longo tíos es que me suena de alguna no estoy completamente seguro pero me suena que de alguna temporada que no iba mal de alguna temporada que me he echado pero no lo recuerdo muy bien os prometo que no lo recuerdo si no os lo digo no lo recuerdo demasiado bien me suena es muy joven vamos a hacer una oferta a la baja ¿vale? vamos a hacer una oferta a la baja sin jugárnosla aquí vamos a meter pasta ¿vale? porque bueno si no no te aceptan voy a meterle 70.000 de cláusula le vamos a meter 3.5 años le vamos a poner 4 contrato asegurada y aquí vamos a ofrecer poco ¿vale? vamos a hacer 2.50 es decir 80.000 menos de lo que vale 2.50 vamos a tantear a ver qué pasa ¿vale? nos dejan hacer la oferta nos dejan hacer la oferta nos dejarán hacer ah mira infantino infantino 17 años también 4.30 cobra poquito también puede jugar de extremo derecho y extremo izquierdo infantino son 4.30 ya hacemos intentamos por Pedro Díaz otra vez a ver si nos dejan voy a intentar 180 la cláusula no me acuerdo 3.5 ponemos a Pedro Díaz creo que había puesto esto ¿no? 3 años asegurada y aquí no pagamos nada a ver nos dejan hacer la oferta también perfecto porque no tenemos coste con Pedro Díaz vale pues dos ofertitas por aquí en cantera seguimos de nuevo a Boothgate fijaos como ha mejorado de 40 y pico se va a 53 de promedio perfecto ya me parece mucho lo que ha mejorado y vamos al siguiente partido que yo creo que es el último que haremos en este episodio para que nos haga súper largo es el último que haremos el equipo está bien titular venimos de empatar yo creo que no haría ningún cambio vale yo en principio no haría ningún cambio la verdad he puesto Givrin Givrin tiene oferta no si Givrin tiene oferta no lo he puesto en transferibles sin más probablemente haya más jugadores para poner transferibles pero eso lo iremos viendo quizá después de este partido a ver por ejemplo quienes están aquí en el apartado aquí hay muchos James Jones claro James Jones ahora mismo o Scott Wilson cualquiera de los dos lo que pasa es que Scott Wilson es más joven cualquiera de los dos tíos quizá Scott Wilson sería más prescindible lo que pasa es que James Jones tiene más años vamos a poner a James Jones también transferible hay que vender tengo clarísimo que necesitamos dinero aprende algo dinero ataque cómodo de dinero eso sí entonces vamos allá contra el Newport y nada lo que os digo todo lo que sea sumar al principio va de lujo no siempre se va a poder que no meten goles al principio siempre obviamente no siempre se va a poder por supuesto bueno de hecho probablemente en este partido no se pueda Gert tiene amarilla Gert tiene amarilla vamos a meter a Zouma para que no nos los pulsen y en tácticas pues vamos a a irnos un poco de ofensivos a muy intenso pues voy a intentar salvarlo chicos no nos queda otra Luke James podemos meter a este hombre a Dimitri sí bueno se nos escapa derrotita es lo que hay a ver la tendencia va a ser esta como os digo nuestro objetivo es quedar vigésimos segundos la tendencia va a ser esta la que estáis viendo ahora mismo pocos puntos pocas victorias mira entre renovado Mologny lo hemos vendido por supuesto Matiplat no sé qué David pues parece que no no se quiere ir a ningún sitio vale parece que no se quiere ir a ningún sitio y tenemos aquí tiene bastantes ofertas las rechaza todas porque no le negocian la titularidad nosotros las aceptamos todas pero claro Gribin no tiene nada y de aquí no tenemos nada tampoco me ha parecido ver en cantera que tenemos otro jugador y este ya tiene 19 años Radcliffe el de Harry Potter este lo subimos a Harry lo subimos vale lo tenemos ya en el este sigue mejorando lo tenemos ya en en el primer equipo vale perfecto y ahora nosotros nos tenemos que ir a las ofertas que hemos hecho porque estamos pendiente un poco de todo este hombre que nos ha dicho este hombre está fichado chicos para la siguiente temporada vale este se viene para la siguiente temporada tan longo el equipo ha aceptado ojo que nos ahorramos 80.000 y nos falta que acepte el jugador y Pedro Díaz acepta bueno el equipo ha aceptado porque está el último año de contrato falta que acepte el equipo en la ecuador perdón caro caro coño he aceptado joder está pintando muy bien sí que es verdad que llevamos un puntito de 4 pero perdón de 6 pero pero pinta súper bien aquí tenemos a Radcliffe bueno es un juvenil que es delantero y es que ahora mismo ahora mismo no lo puedo ni ceder siquiera vale no lo puedo ni ceder porque no tenemos delanteros de hecho este delantero es mejor que el que nos ha venido cedido o sea tal cual así lo vamos a meter aquí de que puedo jugar además puedo jugar delantero centro de extremo izquierdo y extremo derecho escúchame de lujo literalmente de lujo tal cual entonces bien chicos vamos a dejar quizá el primer episodio de aquí hemos jugado dos partiditos simulado en los siguientes episodios simularemos mucho más pero la base del del juego la tenemos otra cosa es ver cómo sale hemos mejorado en casi 400.000 el presupuesto es muy poco quiero mejorarlo mucho más muchísimo más de hecho ahora jugamos en casa y vamos a obtener un beneficio de entradas aproximadamente unos 120.000 euros más el estadio está bien quizá lo siguiente que pondría sería en las vallas en vez de fijas móviles lo que pasa es que son 180 y es un gasto grande tema de ampliar estadio me queda muy grande en el momento de esta temporada demasiado grande porque es una pasta mirad si hago así son 3 millones si pongo aquí una gradita son 3 millones 5 millones es una locura 3 millones y sé que hay alguna un poquito más o no quizá ni eso 11 millones en esta temporada nos queda grandísimo y en la siguiente probablemente nos quede grande también así que de momento lo dejamos así así que nos quedamos aquí os hago clasificación de fondo de momento cumplimos objetivo estamos decimos quintos con un punto ya veis que nos dan todas las estrellas las 5 porque nos piden vigésimos segundos así que bien es cierto que un punto de 6 es poco vamos a ver cómo se nos da en el siguiente episodio si os gusta la serie que ya os digo que os garantizo no sé si lo he dicho antes de la presentación pero está garantizado que va a ser al menos una temporada completa completa independientemente si gusta o no gusta pero ya sabéis que para apoyar suscribiros al canal de judo darle a me gusta y además me podéis seguir en Twitch que estoy unos 5 o 6 días a la semana emitiendo en mi canal de Twitch que tendréis en la descripción el enlace por supuesto así que también me podéis seguir ahí es un apoyo extra para otro tipo de plataforma y así es que no cuesta nada seguir en Twitch no suscribirse es seguir nada más así que nos vemos en el siguiente